aquel 26 de octubre a pesar de que estábamos en plena época de elecciones nosotros estábamos pendientes de ese partido final entre el equipo de los Marlins y el equipo de los Indios de Cleveland por la serie mundial de 1997 Rentería había tenido una gran temporada, Abel González y yo habíamos estado transmitiendo por el extinto canal de comercial dinámica toda la temporada de béisbol del 97 y pudimos contratar que Rentería tuvo gran año, él bateó para 277 en 617 turnos al bate, un total de 171 hits, un gran promedio para un no bate y ahí nos dimos cuenta de que era un excelente bateador segundo bate al segundo bate hay que recordar que lo trabajan con rectas duras a la esquina de afuera para facilitar la labor del Ketcher, en caso de que el primer bate esté envasado y quiera robarse la segunda el Ketcher tiene la oportunidad de tirar más rápido a esa base, pero Rentería se especializó en batear la recta hacia la esquina de afuera y teníamos fe teníamos la confianza de que con ese tipo de bateo, él podía hacer algo importante en esa serie mundial del año 97, una serie mundial que para él resultó excelente él tuvo, él jugó los siete partidos, tuvo 31 turnos al bate, nueve hits y un averaje de 290 pero no estaban los planes de nosotros que iba a definir ese serie mundial yo recuerdo que yo estaba aquí en la casa viendo ese partido y Mike Smolson viendo la transmisión de Mike Smolson a través de Telecarib y Mike Smolson estaba emocionado creo que por primera vez en su vida realmente nos dio un poquito la borracada cuando dice va a variar el carrería arriba pelado tú eres bueno y cuando suelta el hit bueno, una verdadera maravilla Mike narrando ese emocionante espectáculo para la ciudad de Barranquilla 26 de octubre de 1997 Rentería campeón mundial con los Marlins definiendo él la serie mundial gracias